Hola, ¿qué tal cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Hoy es, esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, y quiero desearos una feliz Navidad a todos, por supuesto, por supuestísimo. Pero no vamos a dejar de hacer el Aridani 10 más. Por cierto, que luego tenemos directo a las 5 de la tarde con ese Inglaterra Resto del Mundo, si estáis viendo el vídeo esta mañana. Y esta noche, un especial Perlas Mundo Maldinianas de 2020, que os va a gustar mucho, antes de Nochebuena. Pero vamos a hacer ese Aridani 10 más. No tenemos hoy el campito, bueno, estamos con Adri, lógicamente Adri se ha cogido la noche buena tranquilamente, así que hay que dejarle, ¿no? Pero aquí estamos, Aridani 10 más. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos allá sin más, ¿no? Ha habido una jornada muy interesante, que se ha comprimido en dos días, entre martes y miércoles. Yo comenté el partido del Real Valladolid-Barcelona, S03, en Valladolid. Tenéis aquí vídeo, por supuesto, tenéis vídeo del Real Atlético de Madrid. Y tenéis vídeo también del Real Madrid-Granada. Y luego, ya sabéis que aquí en estos vídeos de Aridani 10 más, en el que elijo el 11 de la jornada, también lo aprovecho para hablar de otros partidos que no he hablado de forma tan exhaustiva, ¿no? Algunos porque he estado en el estadio, otros no. En fin, vamos a arrancar. Mi portero de este fin de semana va a ser Masip, el portero del Real Valladolid. Ya sé que estáis pensando, bueno, pero si le metieron tres goles. Bueno, pero es que si no es por Masip, el Barça hace una goleada mucho mayor. O sea, Masip le sacó una pelota a Messi en la escuadra. Tuvo un mano a mano con Messi durante todo el partido y al final acabó haciéndole un gol Messi, pero estuvo francamente bien Masip. Para mí hizo un partidazo Masip, que es buen portero, por supuesto, y que está más que consolidado en el Real Valladolid de Sergio. Así que Masip, a pesar de los tres goles encajados, en los que prácticamente no puedo hacer nada en ninguno, para mí el portero del fin de semana que evitó una gran goleada. Vamos con el lateral derecho que va a ser Damián Suárez, del Getafe. El Getafe empató ante el Celta en un partido, la verdad, bastante flojo. No nos engañemos. Un partido bastante flojito, con prácticamente poquísimas ocasiones de gol. Pero bueno, Damián, es verdad que luego hace ese penalti ante Olaza. Él intenta retirar la pierna y conecta con Olaza y es el penalti. Pero yo creo que Damián estuvo bien en el partido y marcó un golazo. Solo por ese golazo que marcó Damián, siendo lateral derecho, merece la pena que le pongamos y merece estar en el once de la semana de Aridán y diez más. Los centrales, va a ser Pau Torres. Buen partido de Pau Torres, una vez más. Está en un momento de forma excelente. Vamos a ver si las ofertas que tiene el Villarreal, que las va a tener con toda seguridad, pues no le hacen dejar el club. Porque sería una pena. Es un jugador de un nivel altísimo, Pau Torres. Titular va a ser en la Eurocopa con la selección española. Y yo le veo a un nivel muy alto jugando, sacando bien la pelota, con su capacidad para sacar la pelota con la izquierda. Es decir, un jugador con elegancia también. Fantástico. Pau Torres, una vez más en el Aridán y diez más de Mundo Maldini. Y el otro va a ser La Guardia. También comete ese partido entre el Alavés y el Eibar, que ganó el Alavés 2-1 y La Guardia estuvo muy bien. A mí es un central que me gusta, yo lo digo. Es verdad que el Alavés tiene algunos problemas en el juego aéreo, pero no será por la Guardia, porque la Guardia por arriba controló bastante bien a Quique García, que no es fácil controlarle a Quique García. Entre él y Leyen le controlaron relativamente bien. Y al final el Alavés ganó el partido, un partido que necesitaba ganar en ese derbi vasco ante el Eibar. Y le ganó remontando, además, después de unos primeros minutos en los que lo pasó bastante mal. Y el lateral izquierdo, y seguimos en el País Vasco, va a ser Yuri, Yuri Berchiche. Empató el Athletic Club de Bilbao en Villarreal. Otra vez hizo un buen partido. Está en un nivel muy alto, Yuri. Lo que pasa es que ahora hay tantos laterales izquierdos de primer nivel en españoles, sin ir más lejos, aparte de Jordi Alba, que está otra vez en un buen momento. Por supuesto, Gallá. Bueno, hay más, pero no quiero olvidarme de Angelinho, que hizo un partidazo en Copa con el Leipzig. Pero bueno, Yuri. Gran partido también para Yuri. En ese empate del Athletic de Bilbao ante el Villarreal. Estaba pensando en Olaza, el jugador del Celta. Pero al final me quedo con Yuri. Me quedo con Yuri como mejor lateral izquierdo de la jornada. Vamos con el mediocampo. Joan Jordán. Fenomenal su partido con el Sevilla de Joan Jordán. Esa victoria 0-1 en Valencia, en un partido en el que fue superior el Sevilla. Ya sabéis lo que pienso. El Sevilla tiene que estar peleando por la liga, o por lo menos muy cerquita de pelear por el título. Y el Valencia, para mí el objetivo del Valencia este año, y lo digo así, es no pasar a puros. Es no pasar a puros. Yo al Valencia le veo mal, a pesar de que contra equipos grandes al final acaba dando la talla en algún partido. Lo hizo en el Camp Nou. Lo hizo ante el Real Madrid, ganándole 4-1 en Mestalla. Pero sigo viendo mal al Valencia, la verdad. Y bueno, Joan Jordán, buen partido el suyo. Y le coloco en el medio centro prácticamente del equipo. Vamos a seguir con más centrocampistas. Para mí el hombre de la jornada es Pedri. Para mí el hombre de la jornada es Pedri. Aquí tenéis el vídeo en el que analizo ese partidazo después en Zorrilla desde el estadio. Pedri hizo un partido espectacular. Pedri se salió literalmente. Ya no solo por la capacidad para distribuir el juego, para inventar jugadas. Ese sentido para dar pase, el pase que le da a Leo Messi ese. Parece que tiene ojos en la nuca. Parece que tiene todo lo que está pasando alrededor en la cabeza. Tiene una inteligencia para jugar y luego le acompaña una calidad técnica tremenda. O sea, ha nacido un jugador fabuloso para la selección española. Yo lo dije en la transmisión de Movistar. Lo dije aquí también. Lo dije en Marca en un vídeo que hice. Para mí Pedri tiene que ser la próxima convocatoria de Luis Enrique. Casi ni concibo que no esté, sinceramente, a este nivel. Porque además es un futbolista que se adapta muy bien al estilo de la selección española. Pedri para mí, no solo en el once, sino el hombre de la jornada. Seguimos con Rioja, que estuvo muy bien también Rioja, la verdad. Este era un partido, este Alavés-Seibar, que medía dos jugadores de banda izquierda, dos jugadores habilidosos, verticales. Uno era Brian Hill, que no pudo aparecer mucho, y otro, Rioja, que apareció bastante más. Es verdad que luego falló un gol, que la verdad que pudo ser el 3-1 y cerrar el partido definitivamente. Pero tuvo los desbordes, lo que se le pedía cuando llegó desde la Almería al Deportivo Alavés. Esos desbordes que él tiene, esa capacidad para generar peligro, para pegarse a la banda y desbordar, eso lo hizo, le dimos en varias jugadas del partido y fue decisivo verdaderamente para que acabara ganando el partido el Deportivo Alavés. Por ejemplo, en el gol del empate, él es el que tira la contra y espera primero con un gran control y luego espera perfectamente a que se habilite su compañero, que es el que marca. Y luego también en el segundo gol, el gol de Deiverson, también es el que inicia la jugada haciendo ese pase al área que luego José Lu toca de cabeza para que marque Deiverson. En fin, por fin está moviendo en Mendizorroza, en el Deportivo Alavés, al mejor Rioja. Vamos con Rubén García, que también tiene que estar en este once. Me gustó mucho su partido de Osasuna ante el Elche, acabó empatando, necesita victorias Osasuna, no pudo ganar el partido. Pero Rubén García, que en el partido ante el Villarreal, con diez, Osasuna, acabó jugando de lateral. En este partido jugó por delante, jugó donde él suele jugar y estuvo a un nivel muy alto, un jugador seguramente del que se habla menos de lo que merece. Rubén García, pero va a estar en mi once de la jornada. Y nos quedan dos jugadores, uno es Marco Asensio, que fue el mejor del Real Madrid, que entró por la lesión de Rodrigo, entró frío, no tenía pensado sacarle, desde luego, Zinedine Zidane, pero cuando entró fue el mejor. Y yo, además, lo dije, a mí me parece que Marco Asensio tiene registros para ser titular en este equipo. Otra cosa es que no lo sea porque no se lo está ganando. Con lo cual, es una crítica, realmente. Yo, a ver, la sensación que yo tengo, lo he dicho varias veces, pero lo voy a repetir aquí ya que están en el once de Arida ni diez más. En cuanto a registros distintos como jugador, lo tiene todo. Tiene golpeo con la izquierda, tiene buena pierna derecha también, es un jugador físicamente potente, sabe jugar, tiene inteligencia para jugar, tiene golpeo de balón. Lo que le falta es tener más continuidad y quizá un poquito más de personalidad, de decir, bueno, aquí estoy yo, yo puedo ser titular en el Madrid. Si eso lo hace, desde luego está para jugar en el Madrid como titular, seguramente en esos tres cuando se recupere Hazard, Hazard, Benzema y él por la derecha, aunque está muy bien Lucas Vázquez, pero en realidad si no se está ganando ser titular y es lo que más rabia da, porque es un futbolista asensio que tiene condiciones para ser titular indiscutible en el Madrid y si no lo es, es por su culpa, nada más, por su culpa, nada más. En fin, que va a estar y por supuesto vamos a acabar con Leo Messi. Todavía le queda un partido a Leo Messi esta temporada, le queda ese partido ante el Eibar en el Camp Nou, que será el día del 29, por supuesto que tendréis vídeo, yo voy a comentar, ya os digo, voy a comentar esta semana, este fin de semana, o sea, la última jornada de liga, ya no me acuerdo si cae en fin de semana o no, para que os voy a engañar, pero la última jornada de liga voy a comentar el día 30 desde Elche, el Elche-Real Madrid en Movistar entre Atleti de Bilbao y Real Sociedad el día 31 a las 2, voy a despedir el año comentando un gran derbi vasco, el derbi vasco más importante que hay, aunque no el único, evidentemente, en primera división. Bueno, Leo Messi hizo un gran partido porque tuvo mucha más asistencia, digamos, del resto del equipo. El Barça fue mucho más coral con esa defensa de 3, parece mentira, pero es así, porque eso hizo que jugara Pedri mucho más por dentro, se asoció muy bien con Pedri y vimos el mejor Messi. Vimos un Messi, esta vez sí determinante, de verdad, que es lo que hay que pedirle a Leo Messi, y por la calidad de Messi nadie la va a discutir, pero tiene que ser, y la implicación tampoco se discute. Aquí tenemos un vídeo en el que explico todo eso y yo creo que es interesante que lo reviséis si os apetece, pero más determinante en este partido sí que lo fue, mucho más determinante porque tuvo mucha más ayuda alrededor del equipo y es lo que necesita Leo Messi. Así que Leo Messi que cierra mi once de la jornada, si os parece vamos a revisarlo rapidito porque bueno, seguramente hay otros nombres que podrían haber estado, pues es verdad que mira, no hay ninguno del Atlético de Madrid que está líder y que hagan un partido muy complicado en San Sebastián, pero tampoco hizo el Atlético de Madrid un partido brillante, lo dije en el vídeo. Puede haber estado Mario Hermoso, quizá puede haber estado Carrasco, bueno, pues sí, pero bueno, total, que este es mi once, vamos a decirlo muy rápido, Masip del Valladolid, el portero, Damián Suárez del Getafe lateral derecho, centrales Pau Torres del Villarreal y la guardia del Deportivo Alavés, lateral izquierdo Yuri Berchiche, en el medio campo Joan Jordán del Sevilla, Pedri, el hombre de la jornada del Barça, Rioja del Deportivo Alavés, Rubén García de Osasuna y vamos a colocar un poquito más arriba a Marco Asensio y esta vez Leo Messi va a jugar de falso nueve. Este es mi once, no sé qué pensáis, es el penúltimo Aridani 10 más del año 2020, nos queda todavía uno más, por supuesto que lo haremos, el día 31 por la tarde, el día 31, en cuanto acabe el último partido que es a las 4 y cuarto, a las 7 o así, tendréis el último Aridani 10 más para cerrar el año y ese día, por supuesto, habrá un vídeo especial también de final de año, pero os va a gustar mucho el vídeo, seguramente, de que voy a sacar esta noche de las perlas mundo maldinianas de 2020, os vais a reír, ya digo que vais a reír. Un abrazo amigos de Mundo Maldini, chao, 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 chao.